Mateo 16 en el verso 16 vamos a leerlo desde el verso 13 para que la lectura tenga sentido Vamos a leer el antetexto y el contexto dice viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo preguntó a sus discípulos diciendo ¿Quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Ellos dijeron unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas Él les dijo ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Jesús, respondiendo Simón Pedro, perdón, dijo tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás Porque no te lo reveló, oído, carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos Y yo también te digo que tú eres Pedro, Petro Y sobre esta roca Petra en griego Edificaré mi iglesia Y las puertas del Adel no prevalecerán contra ella Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos Y todo lo que atares en la tierra Será atado en los cielos Entonces mandó a sus discípulos Que a nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo Levante su mano Día conmigo Señor Jesús Gracias por este día Dispongo mi corazón Mi mente Mi espíritu Y sujeto mis emociones A la palabra de Dios Amén 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 La revelación siempre te va a confrontar Tú siempre vas a ser confrontado En tu ser interior Por la revelación de la palabra de Dios Cuando una palabra se te abre Y tú la entiendes Aquello te confronta Y la confrontación de Dios Siempre va a ser para que tú seas mejor Amén Amén Pedro jamás pensó Que él iba a tener una experiencia como esta Pero Dios utiliza aún nuestras flaquezas Nuestras debilidades Para poder ser confrontados Y ser transformados Jesús confrontó a sus discípulos Los pegó contra la pared Los llevó al ombligo de una verdad eterna Y julio Esta es mi apreciación Es mi manera de ver este mes Julio es el ombligo del año ¿Está escuchando? Es el mes que cierra un ciclo Y te da acceso a lo porvenir Es un puente de oro Julio es un puente de oro Es un mes para que nosotros podamos transicionar Y cuando tú ves en la Biblia El concepto de atar y desatar En el libro de Mateo capítulo 16 En el verso 19 Cuando el Señor le dice a Pedro Pedro yo te voy a entregar a ti Las llaves del reino Y todo lo que tú ates en la tierra Será atado en los cielos Y todo lo que tú desates en la tierra Será desatado en los cielos Cristo le está hablando directamente a Pedro Cristo le está diciendo a Pedro Pedro Esto que te estoy diciendo Es directo para ti Pero es indirecto para los otros discípulos Esto es una indirecta para ellos también Para los otros apóstoles Y la palabra Las palabras de Jesús Que le está diciendo a Pedro Es que Pedro Yo te estoy dando a ti el derecho Te estoy dando a ti la autoridad De entrar en el reino de los cielos por ti mismo De entrar en el reino Y de poder Al tener ese acceso Esa autoridad Esa capacidad Ese poder Esa posición que yo te estoy entregando Con las llaves Porque Pedro recibió las llaves para accesar Una llave que el Señor le entrega a Pedro Es el poder de la proclamación del Evangelio Por eso es que cuando Pedro se encuentra en el libro de los hechos Oído acá Cuando Pedro está en el libro de los hechos Y está viendo El sacudón que el Señor está produciendo El mover que se derramó Cuando cayó el Espíritu Santo Donde ellos estaban congregados orando Lo primero que hace Pedro Es activar la palabra que el Señor le da Y el hombre se levanta Y comienza a predicar por primera vez De esa manera Y le abrió las puertas A tres mil personas Para que pasaran a ser Parte del reino de Dios Con una sola predicación Con un solo mensaje Entraron tres mil al reino Personas que creyeron en el Señor Y el Señor le está diciendo a Pedro Pedro A través de esas llaves Tú puedes abrir los reinos de los cielos A todos los creyentes Y también tienes el poder De cerrar el reino de los cielos Contra los incrédulos Por eso usted ve En el capítulo 2 En el verso 14 Al verso 40 Como Pedro Predicó la palabra Con un fuego tremendo Y por primera vez Entran al reino Tres mil personas Ahora Dentro de la De la De la fraselogía De los judíos La manera de ellos expresarse Atar y desatar Era parte del lenguaje común De ellos Y yo quiero que me prestes Atención acá A esto Porque para ellos Desde el punto de vista legal Dentro de Del manejo De sus palabras De la legalidad Para ellos Podían Declarar algo Como prohibido O declararlo Como permitido Mira la autoridad Que usted tiene Por eso es que Muchas de las cosas Que nosotros Permitimos Que ocurran Es porque nosotros Las permitimos Suceden porque Nosotros las permitimos Y muchas de las cosas Que no suceden Es porque nosotros No permitimos Que sucedan Entonces para los judíos Desde el punto de vista legal Era muy común Dentro de sus frases Dentro de su lenguaje Desde el punto de vista legal Utilizar el significado De poder Prohibir algo O declararlo Permitido Todo eso Es importante Ahora Cuando Cuando Pedro Y los otros apóstoles Comenzaron a predicar El evangelio Y comenzaron A llevar la verdad Del evangelio Ellos sabían Que tenían La misma autoridad Que salió De la boca De Jesús En el libro De Mateo En el capítulo 18 En el verso 18 Fíjense Es lo mismo Es lo mismo Que dice Mateo 16 19 Pero aquí Mira lo que dice De cierto os digo Que todo lo que Ateis en la tierra Será atado En el cielo Y todo lo que Desateis en la tierra Será desatado En el cielo Y Dios Le da A los discípulos Esa autoridad Les da Esa referencia De atar Y desatar Ustedes tienen La capacidad De ejercer Disciplina En la iglesia Los apóstoles No estaban Usurpando La autoridad Del señor Es que el señor Se las delegó El señor Se las entregó Y no es que Ellos podían Cambiar De manera Individual El destino De las cosas A su capricho Es que el señor Les dijo a ellos Ustedes tienen Esa autoridad Para poder Colocar Cada cosa En su lugar Mire Dios no le estaba Entregando a los apóstoles El privilegio De cambiar Su forma De pensar Dios lo que Les estaba entregando A ello Era la capacidad De poder Activar Aquellas cosas Oído Aquellas cosas Que impedían Que el poder Y la gracia De Dios Se manifestaran En la vida En el corazón De la gente Cuando los apóstoles Ataban algo Y esto es importante Que lo anotes Que lo que lo agarres Allá Porque anoche Lo compartíamos Igual Mire Jesús Enseñó Que los apóstoles Tenían una tarea Especial En la tierra Que sus palabras De autoridad Como se registran Cuando ustedes Leen las epístolas Que escribieron Los apóstoles Juan Pedro Pablo Y todos Los que escribieron Lucas Y todos ellos Cuando ustedes La leen Reflejan La voluntad De Dios Para la iglesia Todas esas epístolas Y cuando Pablo Por ejemplo Declaró Oído Cuando Pablo Declaró En Gálatas Capítulo 1 Versos 8 y 9 Pablo declaró Que todo lo que Pervierte El evangelio Si alguno Predica Otro evangelio Que el que El Señor Jesucristo Ha anunciado Sea anatema Sea maldito Y eso lo estableció Pablo Y eso es así Todo lo que Hates Prohíbas Declares Impropio E ilegal En la tierra Ya habrá sido Atado en el cielo Y todo lo que Desates Permitas Declares Ilícito En la tierra Ya habrá sido Desatado en el cielo O sea Nosotros tenemos Esa autoridad De hacer eso Por ejemplo Todos los estados De la unión Allá En norteamérica Declararon Hermano Que el aborto Ya no era legal En todo El territorio Estadounidense Personas Que se hallaba Practicando aborto Clínicas de aborto Y todo eso Hermano Todo el peso De la ley Caerá sobre ello Está acá Pregunto Traerá eso Bendición A la nación Traerá eso Bendición Al país Traerá eso Abrirá eso Una puerta De gloria En la nación Claro Claro Porque el espíritu De muerte De homicidio De asesinato Hermano Será neutralizado Porque Porque las leyes Del estado Están declarando Están atando Están cancelando Que eso opere En todo el territorio Nacional Quiera Dios Que en todas las naciones De la tierra Eso mismo Se ha declarado Neutralizado Y paralizado Alabado sea El nombre de Dios Millones de vidas Serán salvadas Aplausos Aplausos Gracias por ver el video.